¡Estás listo para ser el campeón de Indoor! Si tienes 17 años o más, participa gratis en el Campeonato de Indoor Fútbol Prefectura del Guayas 2022. Copa Guayas. Arma tu equipo y regístralo hasta el 12 de diciembre, llenando el formulario en www.guayas.gov.es. El deporte en Guayas va. Fede Guayas, junto a Prefectura del Guayas.